¿Cómo desbloquear el sistema linfático para que puedas drenar todos los desechos de tu cuerpo? Bueno, hay varias linfes que tenemos que presionar durante el día de la mañana, en la tarde y en la noche, es lo más recomendable. Tres, seis o nueve veces. Lo vas a hacer con los tres dedos presionando un poquito fuerte como tú consientas. Hay unas linfes justo atrás de los oídos, que es acerca de los gáleos. Uno, dos, tres. Justo aquí adelante, frente de lo que son los oídos, también hay otras tres que vamos a presionar. Uno, dos, tres. Abajo de tus huesitos, tres dedos abajo de los huesitos. Ahí uno, dos, tres. Lo que son las axilas, también tres, seis o nueve veces. Lo que tú consientas, la parte opuesta del codo. Ahí hay otras linfes, te van a ayudar a drenar el brazo, a bajarlo. Justo aquí, el plexo solar, lo puedes hacer una mano arriba de la otra. Uno, dos, tres. El ombligo es uno muy importante, que te ayuda también a drenar lo que es la parte del colon, la obstrucción del colon. Bueno, ahí tres a seis a nueve veces. Es muy importante el ombligo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En dirección de los oídos, donde sale el vello púbico, ahí, en esa dirección. Uno, dos, tres. De las ingles de la pierna, tres dedos abajo también, en cada parte de la pierna. En esa dirección. Uno, dos, tres. Eso es para drenar lo que es la parte de la pierna, para que se drene mejor. Si hay retención de líquido, sobre todo. Atrás de lo que es la rodilla, uno, dos, tres. También, ahí hasta seis, nueve veces, porque es más fácil para drenar lo que es la pierna. A veces la gente retiene mucho líquido. Entonces, es importante. ¿Qué más? Vas a tomar mucha agua. Te va a dar mucha sece. Te va a secar la boca. Y es importante que vayas a orinar en cuanto necesites hacerlo. Si no, te puede dar infección en la orina. ¿Ok? Vas a bajar más rápidamente, te lo aseguro. Cuéntame cómo te va. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?